Bueno, es una alegría para el pueblo de Ica ver cómo se está recargando por fin a través de las tuberías la laguna de Guacachina. Aquí estamos con Pancho Massa. Pancho, ¿se logró el objetivo finalmente? Gracias a Dios, gracias a Dios. Un milagro de Semana Santa, como lo titula el redario El Correo. Y ciertamente yo también creo que esto es un milagro. Y agradecerle particularmente al gobierno regional, en la persona del presidente Fernando Sillones y todos sus funcionarios, el gerente de infraestructura, el señor Cabero, el gerente de medio ambiente, el señor Martans y todos los funcionarios del Correo que hicieron suyo el proyecto de Guacachina y construyeron la planta de tratamiento, la planta de filtrado. ¿Hay un filtrado allá en toda la motobomba? Sí, es una planta que económicamente no estaba a nuestro alcance. ¿Y cómo hicieron? El gobierno regional la ha construido, la ha construido en un tiempo récord. Y básicamente, gracias a ello, es que el presidente ha conseguido los informes positivos y él tomó la decisión de filtrar y nosotros lo respaldamos. Está allá en Rincón Grande esta motobomba y el filtrado. Así es. Bueno, estas aguas que están en estos instantes saliendo por la tubería, que viene desde Rincón Grande, un tremendo esfuerzo realizado y que está llegando a la laguna, ¿qué tiempo va a estar así? Ahí están saliendo 36 litros por segundo. Voy a anunciar algo positivo. A las 11 del día ya teníamos 12 centímetros. Probablemente en las primeras 24 horas vamos a tener 15 centímetros, que es lo que viene bajando en un mes y medio. Es decir, cada mes la laguna baja 10 centímetros. Nosotros estamos subiendo cada 24 horas los mismos 10 centímetros. Entonces probablemente, Fernando, en los próximos 10 días, si Dios lo permite y tenemos agua en el río, podemos tener el primer metro, el primer metro de altura de la laguna. Bueno, ahora sí que llueve un poco arriba para que venga agua en la laguna. Anoche ha llegado agua, anoche ha llegado 15 metros cúbicos de avenida. Hoy en la mañana han estado acá en los recorredores. Y bueno. Hay que abrir las compuertas en esta zona, Rincón Grande. Ya están abiertas. Ajá. Están abiertas, está entrando agua. Bueno, que siga entrando más agua y me quedo sorprendido ver tantos turistas que vienen acá a Huacachina. Hay bastante gente, la gente está disfrutando de la laguna que está subiendo su caudal. Y bueno, y es una alegría, ¿no? Es una alegría. Pero este es un paliativo, no es lo definitivo. Es solo un paliativo. Es solo... Acá lo que se pretende es incorporar 35.000 o 45.000 metros cúbicos. Ideal serían 60.000 metros cúbicos. Y con eso le damos un año o un año y medio a las autoridades, al gobierno regional, a la municipalidad provincial, para que presenten perfiles, proyectos, expedientes, incluso hagan licitaciones de obras sostenibles. Yo entiendo la palabra sostenible y la respaldo. El congresista José Luis Serías ha presentado un proyecto de ley que ya está encaminado para evitar los trámites engorrosos que muchas veces se dan para poder construir un nuevo pozo. Bienvenido. Bienvenido y agradecer al congresista su participación. Y bueno, invitarlo al congresista para que se sume. Necesitamos recaudar 40 soles por cada hora. Nos cuestan 960 soles diarios. Necesitamos más o menos 15 días de bombeo. ¿Quién está sumiendo? Estamos sumiendo los vecinos, estamos sumiendo empresarios, estamos sumiendo personas de buena voluntad. Y los que me puedan escuchar por canal IKTV, canal 35, pueden sumarse con petróleo, por ejemplo, para esta obra. Para seguir echando agua a la laguna. Hasta el cuello, hasta que se inunde el malecón. Hasta que venga Defensa Civil y nos diga, oiga, se está inundando. Como había antes, hasta la escalera. Como era antes.